Y se amuró de mi salsa. Y aquí ahorita vamos a poner un poquito de salsa. Yo no hice nada. Me gusta manchar los manos. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo dos recetas de Vivim Pub, el vegetariano y el otro original. Lo único que cambia es que en vez de la carne y el huevo, vamos a usar el tofu para que no haga falta la proteína. Los demás es todo igual. Y a veces en casa, si no tiene tofu, también lo pueden descartar. Así a veces lo consumimos en casa, sin carne y sin tofu. Aún así queda riquísimo. El Vivim Pub en sí es muy famoso. En casi todos los restaurantes coreanos lo pueden encontrar. Y muchos coreanos también consumen en los restaurantes porque es muy laborioso. Es fácil, pero es muy laborioso. Y aparte el día de hoy les voy a dar dos recetas de salsa. Salsa base a Ho Chuyang, que es pasta de chile. Y otro de salsa de soya. Para las personas que no encuentran el Ho Chuyang, no se preocupe. Y también para mis niñas que no pueden comer tantos picantes. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es marinar la carne. Aquí tengo carne molida de res. Puede ser de cerdo y también puede ser en corte delgadito. No tiene que ser molida. Aquí vamos a agregar salsa de soya. Vamos a agregar mirin. También vamos a agregar ajo picado. El ajo que nunca falta. Nunca, nunca falta. ¿Puedo mezclarlo? Azúcar. Sí, también lo puedes mezclar. Después me ayudas con la salsa, ¿sí? Aceite de ajojolí. Porque este sí necesita fuerza. ¿Y ahora si tengo fuerza? ¿Si tienes fuerza, Lili? Aquí hace tuc. ¿Hace tuc? Fuerza. ¿Tú tienes mucha fuerza? Ahorita lo hice. Ya está listo la carne. Así vamos a dejar mientras que vamos a cortar las verduras. El tofu lo vamos a usar así en cubitos. Muy bien. Vamos a usar cebolla. Yo sé cortar. Así. Ya tengo las verduras cortadas. Ahorita vamos a freír uno por uno para que no mezcle el sabor. Y también aquí tengo espinaca que vamos a cocer en agua caliente. Y también tengo aquí germen de soya. En Corea usamos uno que se llama kumnamul, pero podemos usar esta, el que encontramos en el mercado. Vamos a usar dos sartenes. ¿Qué pasó, Lili? ¿Te dio un chocolate? Ya. El agua se está calentando, ¿verdad? Sí. Ahorita que hierve vamos a poner espinaca. Y en las verduras vamos a agregar sal. Sal a tu gusto. ¿La sal sin pimienta? Sin pimienta. Estos dos se tienen que agregar y después, como medio minuto, lo tenemos que sacar. Agregamos un poco de sal. No tenemos que dejar mucho tiempo en agua caliente. ¿30 segundos? Sí. Vamos a agregar espinaca. También, luego, luego, vamos a sacar del fuego. Perdón. Vamos a sacar. Y este sí tenemos que exprimir bien. Vamos a colar. Vamos a lavar un poquito en agua fría para poder exprimir bien. Aquí en la espinaca vamos a dar un poco de sabor con aceite de ajojolí y sal. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite de ajojolí. Mezclamos. Ya está lista espinaca. Igual, germen de soya vamos a agregar sal y aceite de ajojolí. Y como también va a llevar una salsa, que es picocita o que es salado, los dos, entonces no damos mucho, mucho sabor a las verduras. Así, ya está. Germen de soya igual. Listo. Ahora vamos a freír la carne y el tofu. Vamos otra vez a la estufa. En el sartén agregamos un poco de aceite para freír el tofu. Que esté doradito, porque el tofu en sí ya está, ya está cocido. Solo que esté doradito para tener la textura y que esté calientito. Y en este sartén vamos a agregar la carne. ¿Sin aceite? Sin aceite. Y tenemos que estar picando la carne para que no quede bolita muy grande de carne. Si quieren sentir lo muy crujiente del tofu, pueden agregar un poco de maicena, fécula de maíz, antes de freír. Y queda bien crujiente. Está lista la carne y huele a bulgogi. ¡Qué rico! Solo falta salsa. ¿Ya terminamos? ¿Ya? Solo me faltan hacer los huevos. Ahora te toca, niña. Sí. Hermosa. Primero vamos a preparar este que es base de gochujang. Ahora Libby va a preparar las salsas. Ya, ya. Aquí vas a agregar azúcar. Azúcar. Ajo picado. Ajo picado. Y ajo joli tostado. Ajo joli. Un poquitito de aceite de ajo joli. Mezcla, mezcla. Chanchani. Despacito. ¿Puedo hacer lento? Sí. Sí. Este es como la base de salsa de gochujang, pero aquí también pueden agregar un poquito de vinagre blanco si alguien gusta algo de acidito. A mí sí me gusta el vinagre. Sí. Pero este es como el original, que lleva encima del pibimpa. Muy bien. Si no me sale, voy a practicar más. Mejor colocamos un poco de vinagre. Sí. 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 No me gusta. ¿Puedo agregar un poquito de vinagre? Sí. Solo un poquito. Y en mi mano también. No. Y si a alguien no le gusta vinagre y quiere que se mezcle bien, puede agregar un poquito de agua. ¿Ya está? No, ya está listo. Ahora vamos a preparar el de salsa de soya. Sí. Mira, este ya está listo. Lo hizo muy bien. La textura así. Para que se mezcle bien con el pibimpa. Espero que me sale bien. Salsa de soya. Vas a agregar mirim. ¿Todo? Todo. Primero ajo jolito ostado. Ajo jolito ostado. Y azúcar. Y también un poco de aceite de ajo jolito. No, no hagas esto. Se respira bien. Si quiere un poco más de textura en esta salsa de soya, en vez de azúcar pueden poner miel o jarabe de maíz y se queda un poquito más espeso. Ponemos nuestro arroz blanco. Este voy a preparar como vegetarianos, para vegetarianos. Vamos a poner cebolla. ¿Lo pensamos lo mismo? Sí. Ya está listo todos los vegetales y encima vamos a poner tofu. Y aquí ahorita vamos a poner un poquito de salsa. ¿Quieren preparar las unas? Yo también puedo poner estos dos. Sí, sí, sí. Vamos. Me gusta manchar las manos. Y voy a poner un chiqui que se sienta muy raro. Yo es de salsa. Opa. El último toquecito es aceite de ajo jolito. Un poquito. Yo no hice nada. No, no estás ni bien. Esa es tuyo, vamos. Nos vemos en la mesa. Vamos. Qué grande el otro. Ya tenemos listo nuestra comida. Sí. Y lo bueno de esta comida es que no necesitamos otros guisos. Pero en restaurantes les dan como el pequeño porción de tenjanko, el caldo de miso o el de keranko, el de huevo. Y solamente con kimchi, ¿no? Sí, con kimchi. Ya tiene todo adentro. Tengo hambre. Sí, vamos a parar. Vamos. Que suene con más humildad chonazo. Amén. Muchas gracias, mirad. Muchas gracias. Así que bueno. Es mezclar todo, todo. Vas. Sí, sí, sí. Papi no puede comer huevo. Pero hoy va a comer. Pero así cortamos con todo el huevo y mezclamos. Niñas, vamos. Gracias. Mi salsa es rica. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Salsa de ayuda. Fue un éxito, Libby. Mi hijo valía que... Se enamoró de mi salsa. Se enamoró de tu salsa. También yo, Libby. Yo también. Es la salsa, ¿verdad? Vamos a continuar comiendo. Sí. Y antes de terminar el video, la frase de hoy es... Jam, sí, man, yo. Significa un momento. O ahí también hay personas que usan... Jam, sí, man, yo. Para decir con permiso. Una, dos, tres. Jam, sí, man, yo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Preparamos el Vivimpa para vegetariano y Vivimpa en lo original. Disfruten de dos maneras, con dos salsas exquisitas de Libyan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. No, Libby, no. No. No, Libby, no.